El partido Centro Democrático se permite denunciar que, desde horas de la tarde del viernes 14 de septiembre, el expresidente Álvaro Uribe Vélez ha recibido una serie de llamadas amenazantes, perpetradas desde más de seis líneas telefónicas diferentes. La denuncia fue realizada por el partido del expresidente y senador Álvaro Uribe por medio de un comunicado. Según la colectividad, la situación se dio después de que un medio de comunicación publicara el número del exmandatario, por lo que calificaron como un aparente error del medio. Por medio de diferentes cuentas de la red social Twitter, se ha divulgado el número del celular del expresidente y se incita a llamar para insultarlo y amenazarlo. La publicación a la que se refiere el comunicado fue realizada este viernes, en una nota en la que se adjuntó el oficio entregado por la Corte Suprema de Justicia, en el que explicaba por qué realizó interceptaciones por error al número telefónico del senador. El partido Centro Democrático rechazó las amenazas señalando que el expresidente Uribe ha dedicado su vida a servir bien a Colombia. Lina Sandoval, Cable Noticias.